El señor presidente del directorio del Banco Central, economista Diego Borja, queridas María Verónica y Marisela, estimados amigos, amigas presentes, funcionarios de Ex-Area Cultural del Banco Central del Ministerio de Cultura. País diverso, lleno de contrastes naturales y geográficos, de grandes potencialidades económicas y de proyección internacional, el Ecuador sin duda registra un enorme y complejo acervo cultural. Para quienes trabajamos en el ámbito de la cultura, enfrentarnos a diario a esta realidad se constituye en un reto, en un ejercicio de reflexión sobre la importancia de la recuperación de la memoria de los pueblos, sobre la diferencia cultural, la identidad, en un constante compromiso con la construcción de un nosotros más justo, más incluyente, más democrático e intercultural. Construir las nuevas políticas culturales de nuestro país es el eje central de nuestra acción política contemporánea. Sin duda, instituciones como el Banco Central del Ecuador han sido puntales fundamentales en la creación y seguimiento del quehacer cultural. La propia historia del Banco Central es parte de nuestra memoria cultural. A partir de su nacimiento en 1927, esta entidad se encargó del control y emisión del dinero que estuvo durante décadas en manos de la banca privada. Mediante decreto ejecutivo, el banco estuvo obligado a mantener reservas en oro equivalente al 50% de sus billetes en circulación. Por ello, las reservas se contabilizaron con el patrón oro, lo que promovió la adquisición del metal. Con el transcurso de los años, las compras de oro fueron también de tipo arqueológico y por décadas se fueron acumulando objetos de nuestras culturas ancestrales. En aquel entonces, estas piezas eran seleccionadas y conservadas, convirtiéndose en una de las primeras colecciones que con el pasar de los años incrementaría las reservas del banco. El siglo XX fue testigo del nacimiento del coleccionismo estatal en el ámbito de la cultura y en este contexto el papel de Hernán Crespo Toral fue preponderante, puesto que su trabajo se cristalizó en la elaboración del primer inventario y la fundación de las primeras salas de exposición inauguradas en diciembre de 1969 en el quinto y sexto piso del edificio del Banco Central del Parque del Alameda. Esta labor fue sostenida y continuó en las décadas siguientes, lográndose recuperar innumerables momentos y piezas arqueológicas, etnográficas, históricas y artísticas, además de la creación de museos, así como también la articulación de centros culturales a nivel regional con cierta influencia a nivel nacional. Este emprendimiento asumido en el marco de una institución del aparato económico del Estado, como el Banco Central, por un intelectual o intelectuales motivados por el tema patrimonial, cultural, evidenciaba sin embargo la marginalidad de la cultura en el marco de un Estado oligárquico, situación que no cambió durante los gobiernos de la reforma de los 70, ni con los gobiernos de la reciente etapa de fundación democrática de fines de la 70 hasta el 2006. Por el contrario, la cultura siguió siendo una huésped periférica del Estado y temas como el patrimonio cultural siguieron dependiendo de un mecenazgo opcional antes que de una política pública y de una acción sistémica. Así, si se repasa la literatura escrita por los intelectuales interesados en temas culturales de los 70 hasta la actualidad, se comprobará que una de sus obsesiones giraba en torno a la ausencia de una política pública cultural que se reclamaba a gritos, gritos que se estrellaban contra la fría indiferencia de un Estado que no entendía el por qué y para qué de la cultura. Eso es precisamente lo que ha cambiado con el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, que por primera vez en la historia del país planteó una necesidad de un ministerio de cultura y lo creó. Y cambió también con la Asamblea Nacional Constituyente, que estableció el Sistema Nacional de Cultura en el articulado de la nueva Constitución. Esas medidas otorgaban centralidad a la cultura en el proceso de construcción de un Estado nacional, intercultural y plurinacional, al mismo tiempo que garantizaban el ordenamiento de un campo cultural disperso y cautizado durante décadas. Precisamente acciones como las que hoy emprende el gobierno nacional están encaminadas en esa dirección, en la de fortalecer la institucionalidad cultural y sincerarla con su realidad. Así debe entenderse la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en registro oficial del 5 de octubre del 2009, que determinó en la disposición general cuarta la creación de una comisión especial, cito, para definir políticas y supervisar el traslado de las actividades culturales del Banco Central del Ecuador al Sistema Nacional de Cultura liderado por el Ministerio de Cultura, quienes en su ámbito deberán definir el proceso de traspaso de actividades culturales que desarrolla el Banco Central del Ecuador. Cierro cita. Sobre esta base, el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Cultura iniciaron una tarea sistemática, coordinada y de respeto mutuo para cumplir con esta disposición. Desde una perspectiva ciudadana, este traspaso no sólo implica un cambio de administración y dominio de bienes, productos y servicios culturales, sino una reestructuración integral y unificada de toda la práctica cultural desconcentrada, descentralizada, democrática y organizada bajo la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. En ese sentido, coincido con Diego, en que la disposición cierra un viejo ciclo de acción pública y abre uno nuevo. Puede decirse que se cierra el ciclo en el que el área cultural del Banco Central era parte del aparato económico del Estado y se abre uno nuevo en el que ésta se integra al Sistema Nacional de Cultura en construcción. Este cambio se constituirá en un hito en la historia del campo cultural ecuatoriano que el Ministerio de Cultura asume con gran seriedad responsabilidad. A este propósito, quiero dar la bienvenida calurosa a los funcionarios y funcionarias del Banco Central que hoy se integran al Ministerio de Cultura. De hoy en adelante, trabajaremos conjuntamente por desarrollar la cultura de nuestro país. Hemos cumplido con este mandato ciudadano. Yo agradezco muchísimo a quienes han hecho posible que hayamos cumplido los plazos milimétricamente establecidos justamente por esta disposición legal. Quiero felicitar especialmente a la Comisión Interinstitucional del Banco Central, a Santiago y a Marisela especialmente, por ese trabajo sostenido, mancomunado, cooperativo, y un ejemplo de acción interinstitucional. Ahora la tarea es garantizar a las y los ciudadanos el libre acceso y disfrute de los bienes y servicios públicos culturales, apoyándonos en la experiencia de todos y todas nuestros compañeros, que durante estos años han aportado al desarrollo del campo cultural desde sus diversas competencias. Creemos que es muy importante incorporar las lecciones aprendidas de la ex área cultural del Banco Central con la comunidad y alinearla en la política actual del Ministerio de Cultura que se sustenta en cinco ejes programáticos. La descolonización del saber y del poder, el acceso a los derechos culturales, el desarrollo y fortalecimiento de la industria cultural, la creación de nuevos imaginarios sobre la ecuatorianidad y el desarrollo de una nueva relación entre la cultura y la naturaleza, ejes que se orientan a la materialización del buen vivir, porque la cultura implica la realización del ser humano y por eso mismo contribuye al desarrollo de la democracia sustantiva, la democracia como forma de vida, como suma causa, que es lo que buscamos construir en el Ecuador en este cambio de época. Muchas gracias.